Después de Teleno, California, las cámaras del compa Paco, los indignados, esto se llama Rama Seca Tú solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo que eres A toditos le fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Pero el guía que se enreda en las piedras Insistirá a ver cuando se alcanza Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama Seca que cuelga de un árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Pensarás que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan tan alto Y he de verlos rodar por el suelo Rama Seca que cuelga de un árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes